al maestro ceremonias, y gracias también a las bellas damas que están aquí presentes Rosmery, salud ahí está Claudia, que lindas mujeres, Dios mío Jacqueline, perdóname, prometa lavar los servicios ya es que hemos peleado en la casa y bueno, por eso está dándome la espalda y también para la mesada número 2, como están chicas guapas, muy buenas noches ¿para qué me dijiste mi querido, mi hermano? para Rosmery, para Jacqueline y para Claudia para las chicas superpoderosas, Mary, Jacqueline solteras, cocinan rico hermano, si tú supieras cómo le sale el café si tú supieras, de verdad mi hermano, si tú supieras la verdad oíelo, un saludo muy especial para toda la gente más alegre esta bonita noche para las chicas superpoderosas y especial para los recién casados para Jonathan y la señora Isamar y también de igual manera para sus papás, sus padrinos un fuerte abrazo muchachos, vamos con algo de morenada mientras la gente linda se va acomodando, vamos entrando en calor señores, somos tu agrupación tu orquesta fuerza moreno fuerza moreno y uno, y dos, y uno, y dos al año que viene volveré a soñar por ti suenan las matracas de este pobre corazón a bailar moreno regresarán regresarán morenita bella flor te esperaré tesuelito de mi amor A bailar morenos Un, dos, un, dos, un, dos Como bailan los mozos Parece que hubiesen ensayado Fuerza Moreno Suspidos Perú Lo mejor de la equipa chicos Y sigue llegando el cariño Sigue ganando riquísimas bebidas Y como cantamos al equipo A ver, díselo Al año que viene volvería a bailar por ti Al año que viene volvería a soñar por ti Desde la patraca de este pobre corazón Ni tan morenita y ni lo de mi amor Al año que viene volvería a bailar por ti Al año que viene volvería a soñar por ti Soy tan la patraca de este pobre corazón Ni tan morenita y ni lo de mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Tesorito de mi amor ¿Oí? ¿Oí? Y hacemos la entrega formal, ¿sí? Por parte de los nobles de los padrinos Que querían los esposos Para los padrinos mayores Los padrinos de Aros Bueno, padrinos, padrinos, padrinas Los padrinos, madrinas Padrinos mayores Entonces, muchas gracias por el apoyo Los consejos Y a lo que he visto en su vida Que es mi motivación, mi inspiración Por eso los hemos elegido Nuestros padrinos mayores Y les doy muchas gracias Por darse ese tiempo De venirse De rincas culacas De venirnos a acompañar a la otra equipa Les doy este presente A usted padrino, madrina Muchas gracias Y saben que El cariño, el aprecio, el amor El respeto Siempre va a estar ahí Junto con ustedes Y como le huevo Y que repito es Ustedes son nuestra motivación Y nuestra inspiración De acá hacia el lado Muchas gracias A ver A ver Hay una taca fotográfica Claro que sí Mirando la cámara Digan Chela Todos Digan Chela Ahí está Muy bien Qué bonito Si gusta yo Si, acá tengo espacio A las 20 caras A las 20 caras Ahí está Mirando la cámara Mirando a la cámara Mirando a la cámara Muy bien Qué bonito Si, quedó todo registrado Perfecto Muy bien Si Nos hicimos en la bendición De las perspectivas Tienen que terminar A esa botella Si, para todos Para todos Vamos a ver Ahí está Ahí está Andrés es para el Chaye Creo, ¿sí? Vamos a Chaye A ver Aquí Cuantito Un minutito Ahí está Ahí está Y la palma A ver Que suene Ahí está Vamos a Chaye Muy bien. A ver mis amigos, a ver el personal de servicio por todo. Para que nos ayuden. Sí. Con cuidado, con cuidado. No hay seguro, dice. Un saludo.